Hola, soy María. Te invito a que visites mifecatólica.org para que conozcas más de los recursos e información disponible en español para todos los católicos de la diócesis de Phoenix. ¿Estás en el Ministerio Hispano de tu parroquia? En la sección de Catequesis Familiar o Apoyo al Liderazgo Parroquial Hispano, encontrarás recursos para catequesis para niños, Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos, Formación de Adultos, Evangelización para Personas con Discapacidad y mucha más información. ¡Es muy fácil!